Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Primero que nada, les quiero agradecer mucho su participación, haber aceptado esta invitación de estar aquí con nosotros. El día de hoy, aparte de compartir estos alimentos, queremos presentarles esta información. Creo que en los domingos anteriores habían escuchado de parte de Alejandra o de parte de Itzel o incluso yo, acerca un poquito de esto, de la campaña de capitalización, qué es, para qué va a servir y bueno, hacerles una invitación a que también puedan participar. Ahorita durante esta presentación que va a tomar alrededor de 20, 25 minutos, no más que eso, vamos a explicarles acerca de todos los proyectos que se quieren llevar a cabo aquí en la iglesia, de dónde van a provenir los recursos, cómo se van a utilizar. Para el final, si algunos de ustedes tienen preguntas, bueno, trataremos de contestarlas. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, esta es la agenda de los 20, 25 minutos del día de hoy. Vamos a hablar un poquito acerca del equipo que he estado participando. Quiero primero que nada decirles que este es un equipo multidisciplinario. Hay personas de la misa en la mañana, o sea, de la comunidad anglo. Nosotros representamos a la comunidad de la una de la tarde, la comunidad latina. Es un proyecto en conjunto. Es de toda la iglesia, porque finalmente los beneficios van a ser para toda la iglesia y para todos los miembros, sin distinción. Les voy a platicar un poquito acerca de lo que queremos lograr, explicarles todos los proyectos que se están considerando, un poquito de las fechas clave para que sepan dónde estamos situados en este momento. Siguientes pasos y, como les decía, al final, si hay preguntas de parte de alguno de ustedes. Muy bien, bueno. Entonces, este es el equipo. Como les decía, hay personas, hay voluntarios de la misa de la mañana. Aquí con nosotros los voluntarios es Alejandra, la señora Mari, Itzel, que están aquí de este lado. Está también Laura. Laura ahorita se está recuperando de la operación, de modo que no está aquí con nosotros. Pero bueno, nosotros somos el equipo de la una de la tarde. Aparte de nosotros, los presidentes de la campaña. Está formado por Elizabeth y Tim. Nuestro director de comunicaciones es Javier, que está por allá, allá al fondo. Ahorita van a ver la presentación. Quedó muy bonita, muy colorida, muy clara. Bueno, se lo debemos a Javier por allá atrás. Y antes de pasar lo que es el tema y los mensajes, sobre sus mesas hay un poquito de información. Hay un folletito así chiquitito, alargadito. Y del lado de atrás hay una oración chiquitita que me gustaría que todos la leyéramos. Ah, ok. Y por cierto, si alguien olvidó esto en la banca. Gracias. Ok, bueno, entonces, como les decía, una oración pequeñita para empezar inspirados aquí la presentación. Señor de misericordia y bondad, te agradecemos por las muchas bendiciones que has concedido a San Marcos, mostrándonos cómo ser una bendición para todas las personas. Oh Dios, mantén nuestros corazones fieles a tu llamado por San Marcos y guía nuestro trabajo para asegurar el futuro de este lugar sagrado. Espíritu Santo, mientras reflexionamos sobre tu presencia en la vida de esta iglesia y en nuestras propias vidas, te pedimos que bendigas, dirijas e inspires a nuestros líderes, equipo de campaña y donantes con coraje y determinación hacia el trabajo que tenemos por delante, para que San Marcos pueda servir como un faro de tu luz para todos los que la buscan. Somos tus manos en Cristo, que podamos unirnos en oración y en servicio mientras hacemos crecer y renovamos nuestra iglesia para el futuro. Amén. Buenas tardes, mi nombre es Itzel y nosotros tenemos viviendo a San Marcos un poco más de una década ya y la razón que nos hizo quedarnos fue porque en muchas otras iglesias nos dijeron que no. Y cuando llegamos a San Marcos nos sentimos bienvenidos, nos sentimos acogidos, como si realmente fuéramos parte de su familia. Entonces, para nosotros es muy importante toda esta campaña y la estamos apoyando porque queremos a nuestra iglesia y porque queremos que se vea bonita y al final es para el beneficio de todos nosotros. Entonces, les agradecemos por sus contribuciones de antemano y si tienen alguna duda, pues ya más adelante, conforme a la presentación, probablemente se vayan aclarando. Ok, muy bien. Bueno, entonces, pasando ya a cuestiones un poquito ya más técnicas, más en materia, me gustaría comentarles que en este momento se está llevando a cabo se van a llevar a cabo dos campañas en paralelo, o sea, dos campañas al mismo tiempo. Una de ellas es la de la contribución anual, la promesa anual, que seguramente la mayoría de ustedes ya está familiarizado, ¿no? Es una contribución que se espera, se dé a lo largo de un año. Esta iglesia, como cualquiera de nuestras casas, igualito pero en grande, requiere de mantenimiento, requiere de limpieza, requiere de arreglos, requiere de reparaciones que en un futuro podrían llegar a ser más grandes, igualito que en cualquier casa. Y parte de lo que se dona durante el año va a eso, va al pago de nómina de las personas que trabajan aquí y, de nuevo, esa es la campaña anual. Esta se llama campaña de capitalización. Ligeramente diferente, diferentes fines, pero corre al mismo tiempo. Muy bien, bueno, la campaña de capitalización consta de lo siguiente. Por cierto, tiene el nombre de Crece y Renueva. Incluso si ustedes bien, sobre sus mesas, ahí está la información, dice Crece y Renueva, tenemos aquí las playeras, tenemos, en fin, todo el logo, muy bonito. Esta es la campaña de capitalización, Crece y Renueva. Y lo que estamos buscando es que podamos hacer una recaudación de una cantidad de 675 mil dólares. Ahorita, en las siguientes diapositivas, les voy a explicar para a qué se van a destinar ese dinero. Una de las cosas importantes es que, como decía Excel, San Marcos es una comunidad cordial, vibrante, multigeneracional y donde finalmente todos nosotros estamos aquí porque somos bienvenidos. Venimos de lugares muy diferentes, de raíces muy diferentes, pero aquí estamos todos juntos. Y somos como una gran familia. La familia de la una de la tarde, al igual que nuestra familia de las personas en la mañana. El poder recolectar esta cantidad de 675 mil dólares nos va a ayudar prácticamente para tres cosas. Uno, va a ampliar nuestra bienvenida. Ahorita les comento un poquito más al respecto. Nos va a ayudar a crecer nuestros ministerios y va a fortalecer la iglesia. En relación a la primera que les comenté, ampliar nuestra bienvenida, esto es lo que se quiere hacer. Se quiere recolectar una cantidad de dinero, en este caso 236 mil dólares, que va a ser invertido en el atrio de nuestra iglesia, o sea, la entrada. Como ustedes saben, la entrada de la iglesia es el primer contacto que tenemos, es lo primero que vemos. Y en este momento, como ustedes lo ven, porque es de todo el mundo visible, no es exactamente la entrada más bonita, la entrada que nos merecemos, la entrada que se merece la iglesia. Queremos tener algo que sea más acogedor, más inclusivo, más útil para todos. Para ello, se necesita esa cantidad. Otra de las cosas que se busca es que, aparte de que se vea más bonita, también que sea más útil para personas que podrían tener algunos retos de movilidad. En este momento, si nosotros quisiéramos pasar, o si las personas que tienen algunos retos de movilidad quisieran pasar de la entrada hacia la oficina, tienen que pasar por escaleras. Lo cual lo hace difícil para algunas personas. Entonces, lo que se quiere hacer es que, tras estas puertas que están aquí, pudiera haber un pequeño elevador hacia donde en este momento están las chamarras, donde se ponen las chamarras y ya hay mesas y todo esto. Entonces, en fin, va a ser un pequeño elevador que va a ayudar bastante en el acceso, de modo que ya se pueda ir directamente a la biblioteca, a la oficina, hacia la salida desde otro lado. En fin, y aparte, bueno, va a lucir más moderno, nuevas luces, nuevo mobiliario. En fin, va a ser mucho más digno para la iglesia y algo que nos merecemos. Esto que les expliqué fue en relación a mejorar nuestra bienvenida. Incluso, si ustedes ven también de aquel lado, ahí está una foto más ampliada de cómo va a lucir. Sí, eso es como se espera que vaya a lucir. Seguramente puede haber algunos cambios pequeños en el camino, pero es más o menos lo que se tiene pensado. Otra cosa interesante es que esto vino a través de un diseño, de un arquitecto. O sea, es algo totalmente profesional, pensado, de modo que, bueno, va a lucir de esa manera. El siguiente gran proyecto, como les comenté, tres. Ya hablamos de uno. Este es el segundo gran proyecto. Para este, se está buscando, copilar, 323 mil dólares. Y me voy a hacer un poquito más hacia la historia. Muchos de ustedes quizá no conocían esta historia. Yo no la conocía. Ya llevamos aquí 12 años y yo no conocí esta historia. Pero hace alrededor de 20 años, esta ala de la iglesia, incluyendo el basement, no existía. O sea, me imagino que hace 20 años existía nada más la iglesia como tal, como la conocemos. Nada de ese lado. Hace 20 años, los arquitectos en aquel entonces dijeron, bueno, es ahora o nunca. Si quieren hacerla más funcional, quieren hacerla más grande, quieren construir el sótano, el basement, tiene que ser ya. Sería mucho más difícil después construirla en el futuro. De modo que la iglesia adquirió una deuda pagadera bastantes años, como cualquiera de nuestras casas. Y tenemos un vencimiento de deuda para agosto del 2026. Este dinero que se busca recolectar, 323 mil dólares, va a ir directamente a ese pago. Y lo que tratamos de evitar es que se tenga que hacer el refinanciamiento de la deuda con intereses mucho más altos como están ahorita. Si alguno de ustedes ha comprado últimamente una casa o un auto o algo en el cual haya requerido financiamiento, ustedes saben de lo que estamos hablando. Los tasas de intereses ahorita están muy altas. Es como está la economía mundial. De modo que eso es lo que se busca, que se haga un pago que evite que se tengan altas tasas de interés en pagos posteriores. Entonces, si se hace un pago de 323 mil dólares, lo que va a suceder es que, y está aquí al final, se va a liberar 65 mil dólares anuales. O sea, nos vamos a ahorrar, con la iglesia se va a ahorrar 65 mil dólares anuales. Lo que se pretende hacer con esos 65 mil dólares es que puedan ir a otros ministerios. Entonces, es por eso que el título dice Crecer Nuestros Ministerios. Podrían ir al Ministerio de los Jóvenes, al Ministerio de Música y tantos otros que tenemos aquí en la iglesia. Entonces, nada más recapitulando, se tiene que hacer un pago para agosto de 2026 que nos permita ahorrar cierta cantidad para reinvertirla en otros programas que tiene la iglesia. El tercero, tercero y último, es el fortalecimiento de la iglesia. Lo que se pretende es buscar 50 mil dólares de inicio para hacer algunas reparaciones que ya son necesarias en la iglesia. Por ejemplo, el calentador de agua que tiene la iglesia, ya tiene sus años, se le está dando mantenimiento, pero está al final de su vida útil. De modo que, tarde o temprano, va a fallar. Si podemos empezar con 50 mil dólares, podríamos empezar a prever todos esos gastos grandes. Otro es el de la fachada exterior, que necesita alguna reparación de mampostería. Entonces, es tal cual empezar a ahorrar para poder hacer frente a esos gastos que tarde o temprano, de cualquier manera, se van a tener que dar. Y, dado que estamos muy confiados en que podamos obtener la cantidad, tenemos un objetivo extendido. Si nosotros pasamos de esa cantidad de 675 mil dólares entre todos los miembros de la iglesia, y nos vamos un poquito más hacia arriba, y si logramos, ojalá sea el caso, logramos obtener 175 mil dólares más, nos podría dar fondos para hacer dos cosas extras. Una, construir una rampa exterior en el sur del edificio. O sea, viniendo del estacionamiento hacia la oficina. Igual, para las personas que necesitan un poquito de ayuda para su movilidad, esa rampa vendría muy, muy bien. Entonces, en fin, podría hacerse eso, si conseguimos esa cantidad adicional. Y otras reparaciones también de mampostería exterior. Ok, muy bien. Bueno, y lo siguiente a lo que quiero hablar es de fechas, para que sepan ustedes dónde estamos situados. Pero quiero detenerme aquí un momento rápido y decirles que el día de hoy inicia la campaña. Todo lo demás fue actividades de preparación, actividades previas, de organización, etc. Y muchos de las personas que contribuyen ya dieron su promesa. Y nada más, como ejercicio aquí para todos nosotros, me gustaría que trataran de adivinar cuánto es lo que ya tenemos comprometido. O sea, de la promesa, que por cierto, se me ha pasado comentarlas, esta promesa de capitalización, esta campaña de capitalización es una promesa a tres años. O sea, a diferencia del anual, que es donde nosotros prometemos una cantidad que va de todo en 2025, por ejemplo, lo que nosotros podamos contribuir, lo que nosotros podamos prometer sería a lo largo de tres años. Desde luego, es una cantidad que se tendría que dar mensualmente, o semestralmente, o cada año. Es una promesa, nada más. Pero tenemos que saber de cuánto estamos contando para saber cuáles son los proyectos que se van a realizar. Pero bueno, les decía, ya hay personas que incluso antes de que oficialmente empezara la campaña, que es el día de hoy, ya hicieron su promesa a tres años. Entonces, de los 675 mil que necesitamos, ¿alguien podría adivinar cuánto ya tenemos el día de hoy comprometido? ¿Alguien quiere dar una cifra? 675 es la meta. ¿Cuánto tenemos ya comprometido? ¿Cuánto? 150. ¿150? Bueno, a ver, apúntale 150 mil. 300 mil. ¿Cuánto? 300 mil. 300 mil. Se están yendo fuerte, ¿eh? Está bien. Quiere decir que hay optimismo. Muy bien, muy bien. ¿50? ¿50 mil? 200 mil. ¿200 mil diácono? ¿100 mil diácono? 100. ¿100? ¿100? ¿Alguien dijo 100? ¿100? ¿100? Bueno, debo decirles algo. Estuve en la junta de la mañana, la misma presentación, mismita en la presentación de la mañana, y creo que nosotros hemos sido más optimistas, o sea que eso me llena, vamos bien, vamos bien. Bueno, la cantidad que tenemos ya prometida al día de hoy es de 207 mil dólares, un poquito más de 207 mil dólares. O sea, sin haber empezado todavía, porque hoy empieza, ya llevamos casi la tercera parte, casi la tercera parte. Ahorita van a ver un poquito, ahorita voy a hablarles un poquito de las fechas, y van a saber cuánto tiempo tenemos, cosas por el estilo, cómo se puede contribuir, etc. Pero bueno, me parece extraordinario que ya llevamos casi la tercera parte sin haberla empezado. O sea que, bueno, esperamos que podamos conseguir esa cantidad que se necesita. Bueno, muy bien. Bien, por aquí nosotros tenemos, no sé dónde, pero tenemos material que nos gustaría repartirles. Digo, no tenemos uno para cada persona, obviamente, pero sí tenemos uno por familia. Entonces, creo que está allá en esa caja. Me gustaría que se llevaran esa información. Mucha desinformación, mucha desinformación que estén escrito en esos folletos, es lo que ustedes ya vieron, lo que ustedes están viendo en esta presentación. Más cosas adicionales. Llévenlas, considérenlas, léanlas, traigan preguntas. Y bueno, por ahí se les va a pasar un folleto o el material para ustedes. De modo que, bueno, vamos a entregar el material. Vamos a seguir hablando de esto durante los convivios. Digo, no vamos a hacer presentaciones como en esta ocasión, esta es una presentación única. Pero a lo mejor en algún convivio quizá podríamos hablar de nuevo con ustedes, recordarles durante las misas. También recordarles, si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor acérquese a Alejandra, a la señora Mari, a Ixel, a mí, con algunas preguntas, algunas dudas que ustedes tengan. Dependiendo de cómo nos vayan estos siguientes días, podría que los contactemos, quizá alguna llamada telefónica, quizá algún correo electrónico. Depende de cómo nos vayan, depende de cuál sea la recepción de la idea y cuántos de ustedes estén disponibles para donar. Pero podría suceder que los contactáramos para hacerles de nuevo la invitación. Muy bien, y la fecha límite, tenemos una fecha límite, que podría ser flexible, que es flexible, del 8 de diciembre. O si es antes, pues mucho mejor. De modo que su promesa para la campaña capital estaría excelente si ustedes la pudieran entregar antes o para el 8 de diciembre. Sin embargo, sabemos que algunas de las condiciones ahorita financieras no son fáciles para nadie, es final de año, nuevos gastos, etc. Si por alguna circunstancia no se puede dar una promesa de ahorita al 8 de diciembre, las promesas son bienvenidas cuando sea. Si es en enero, excelente. Si es en febrero, es marzo, es en mayo del año que entra, perfecto. ¿Cómo se vayan dando las condiciones? Ojalá se pueda eso para el 8 de diciembre. Si por alguna circunstancia no lo es posible, las promesas son bienvenidas de la cantidad que sean, en el momento en que sea. Y como les decía, ¿por qué queremos contribuir? Bueno, obviamente tenemos que sacar cuentas. Tenemos que ver con cuánto dinero contamos para esas actividades. Y quiero decirles algo que quizá ustedes ya no sepan, pero siempre es bueno. Bueno, una de las cosas que yo más aprecio de esta iglesia, entre muchas cosas, es la transparencia. Porque muchos de las cuentas y los números son ocultos en otras iglesias, o por lo menos en mi experiencia de años pasados. Aquí no sucede tal cosa. Todas las personas que manejan las finanzas son parroquianos como cualquiera de nosotros. Todas, donde se manejan los planes, se toman decisiones, que se llama Vestri o Consejo Parroquial, está formado por personas como cualquiera de nosotros. Creo que ahorita la señora María está en el Vestri, yo estuve en el Vestri, y Cérez estuvo en el Vestri. Todo es totalmente transparente, absolutamente transparente. De modo que todo el dinero que se logre reunir, todo va a ir a una causa que va a ser visible, que es medible, que podemos corroborar en el momento que sea. Y bueno, precisamente por cuestión de la transparencia y porque se necesitan hacer ciertos arreglos y ciertas mejoras a la iglesia, es que nos están invitando a contribuir. Una pregunta interesante, ¿por qué ambas campañas están corriendo al mismo tiempo? Uno es para hacerlo más eficiente, porque finalmente se necesitan, como les decía, necesitamos sacar nuestros números y ver con cuánto contamos para nuestros gastos operativos o los gastos operativos de la iglesia, o sea, los gastos corrientes durante un año, pero también cuánto podemos reunir para esta campaña capital en los siguientes tres años, que yo les había comentado. Y en parte de su material que ya les entregaron ahí, hay una tarjetita. En esa tarjetita, que se dobla a la mitad, por cierto, está un pedacito a la mitad para la promesa anual y la otra mitad es para la promesa de la campaña capital. De nuevo, no confundirse, son dos que están corriendo al mismo tiempo. No, ahí no lo tienen, pero bueno, en su material por ahí van a encontrar. Es esa, es esta, es esta. Es esta, que está aquí, que se dobla a la mitad. Entonces son las dos campañas. ¿Con cuánto debo de contribuir? Es bien sencilla la respuesta. Con lo más que humanamente puedo, financieramente puedo. No hay cantidad pequeña, cualquier cantidad abona hacia lo que queremos, lo que queremos lograr. Entonces, considérenlo, considérenlo en familia, platíquenlo y ahorita les voy a hablar de cómo podemos hacer las contribuciones. Incluso, una manera también de contribuir es, ahí tenemos playeras, venta de playeras, como estas que están aquí, están bonitas. Si alguno de ustedes está interesado, esa es la manera, se compran porque cuestan 20 dólares, es una manera de contribuir. Y lo que les comentaba, ¿en qué momento puedo hacer la promesa? O si no puedo hacer una promesa en este momento, no hay problema, está bien. Ojalá todos pudiéramos contribuir de aquí al 8 de diciembre. Si no se puede por alguna circunstancia, su contribución es bienvenida cuando se pueda, cuando sea. Ok, hay tres maneras de contribuir. Uno, pueden ir a la página web, que está de aquel lado, en verde, no sé si se ve hasta allá, hasta el fondo. Pero bueno, página web, incluso la información viene en su material también. Bien, opción número dos, a través de Realm, no sé si la tengan ustedes en sus teléfonos, es una aplicación de teléfono. De modo que ustedes pueden entrar a la aplicación de teléfono y ahí los va a guiar hacia cómo poder hacer la contribución. Ahí ustedes ponen el número que quieren contribuir. O pueden utilizar Realm, pero en su computadora o en su tablet y pueden ir a una página web. Si quieren, si van a hacer una promesa anual, es una dirección. Y para la campaña de capitalización, crecer en nueva, es una dirección diferente. Y la tercera, que quizás sea la más fácil, es con la tarjetita. Aquí ponen aquí sus números, debe de venir un sobre, lo ponen dentro del sobre y lo entregan a misa. Quizás la más sencilla de todas. Y como les decía, rápidamente, no tenemos que revisar todo esto. Este es un trabajo que ha ocurrido desde hace quizás dos meses. Y hoy empieza oficialmente. De modo que del 21 al 8 de diciembre es cuando se van a recibir las promesas. Les decía, si tiene que ser posteriormente por alguna circunstancia, está bien, de todas maneras. Y ojalá que para principios de diciembre pueda llegar aquí yo o alguna de las muchachas y decirles, lo logramos. No solamente conseguimos 675 mil, conseguimos más. De modo que vamos a hacer esto y esto y esto. Ojalá ese sea el caso. Pero bueno, ya les mantendremos avisados. Y antes de pasar a preguntas y respuestas, les quiero agradecer mucho su atención y algunas palabras finales. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra. Creo que ya la mayoría nos conocemos aquí en la iglesia. Yo tenía algo que decir, pero gracias, Mauro, porque se acabó toda la información. Y qué bueno, digo, porque lo hizo bastante bien, creo que ha aclarado bastante lo de, lo renueva. Este, bueno, yo nada más les quería contar un poquito acerca de nosotros. Nosotros llegamos hace 12 años a la iglesia. Mauro, mi esposo, mis hijos y yo vivíamos aquí cerca y nos enamoramos de la iglesia. Nos sentimos bienvenidos, nos sentimos contentos. Nosotros empezamos a participar en diferentes ministerios. Después nos cambiamos de casa y decidimos seguir en la iglesia. Después nos volvimos a cambiar de casa más lejos y decidimos estar en la iglesia. Así que tenemos 12 años viendo aquí a nuestros hijos crecer. Aquí hicieron la primera comunión. Aquí hicieron la confirmación. Mi hija está en el grupo de jóvenes. Yo he estado en diferentes ministerios, dando clases de catequesis, en el ministerio de las lecturas, ahora en el coro. San Marcos nos ha dado muchas cosas muy importantes. Nos ha dado una unión familiar. Les he enseñado a mis hijos acerca de Dios. Ha hecho más grande el amor a Dios de lo que nosotros nos hemos enseñado. Y otra, yo creo que una de las más importantes, San Marcos me dio una segunda familia. Yo tengo una segunda familia aquí en esta iglesia, porque como muchos de ustedes, nosotros también no tenemos familia aquí y aquí hicimos nuestra familia. Grandes, grandes amigos que ahora de verdad somos familia. Entonces, yo solamente los quería invitar a que oraran, se tocaran el corazón y que ayudáramos con una contribución a la iglesia. Ninguna contribución es pequeña. Porque creo que cada uno, pues sabemos, verdad, también los pagos, las situaciones económicas que cada quien tiene, que a veces es difícil. Tenemos muchas cosas, muchos gastos en las casas. Pero recuerden todo lo que San Marcos nos da. Siempre está a disposición de nosotros. El edificio, el Padre George, el Padre José, el diácono, todas las personas. Entonces, pues invitarlos a eso, porque hay muchos, muchos gastos. Ustedes saben que también siempre hay ayuda aquí en la iglesia. El salón lo prestan para los grupos de AA, de Alanón, está para la Noche de Jóvenes. Todo lo que se hace y hacemos uso de todas las instalaciones. Y pues todos sabemos, verdad, lo que se gasta del mantenimiento de una casa, de un edificio, porque es lo mismo que nuestra casa. Entonces, solamente, pues eso, quería invitarlos a que, pues nos comprometiéramos y no hay donación pequeña, recuérdenlo. Pues, es todo. No sé si hay alguien más. Ok, gracias. Gracias, Ale. Pues muchas gracias a todos ustedes. Yo pienso que el señor Mauro fue muy explícito en todas las explicaciones. Así como vieron que yo me puse la camiseta, vamos a ponernos la camiseta por nuestra casa. Porque aquí de verdad nos han abierto las puertas el Padre José, el Padre George, el Padre Víctor. Yo cuando vine aquí, estaba indecisa en quedarme aquí o irme a mi iglesia. Y me sentí muy a gusto, me sentí muy acogedora en esta parroquia. Le di las gracias a Dios porque, pues, hubo personas que a lo mejor no comprendían la situación que nosotros a veces traemos como hispanos. Me siento muy agradecida y bendecida al estar aquí con todos ustedes. Vamos a ponernos la camiseta porque esta es nuestra casa. Este es nuestro sentimiento que vamos a darle gracias a Dios que tenemos esto tan grande que nos está brindando. ¿Verdad? Vamos a apoyarnos y a seguir adelante. Todas las personas que están aquí, y sabemos que no todas son de la iglesia, pero pertenecen a nuestra familia. Otra de las cosas, si alguien sabe de familias, amistades que no han venido aquí a la iglesia, por ventele y háganle una plática a ver quién sale de su corazón. Yo sé que todos ustedes tienen un corazón bien grande y vamos a ayudar a esa cifra. ¿Ok? Pues muchas gracias. Bueno, terminamos nada más. Por último, ¿hay alguien que tenga preguntas acerca de lo que vieron aquí? Estaba pensando ahorita, por ejemplo, si alguien no se quiere comprometer los tres años, pero quiere donar, ¿o lo puede hacer? Cualquier cantidad es buena en el momento que sea. Entonces, la pregunta es que, por ejemplo, si alguien no se quiere comprometer a los tres años, si puede dar una donación, ¿lo puede hacer? ¿Puedo hacer? La respuesta es sí. La respuesta es sí, las circunstancias de cada uno de nosotros cambian y, bueno, se comprende eso. De modo que sí, cualquier donación es completamente aceptada. Finalmente, y estoy siendo repetitivo, yo lo sé, pero finalmente todo lo que se recolecte se queda aquí mismo. Para las reparaciones y los presupuestos que ustedes tienen proyectados, ¿de dónde se sacan esa información o cómo es que ustedes llegan a esas cantidades? Sí, ¿se escuchó la pregunta? La pregunta es, ¿las cantidades de dónde surgieron? Bueno, son estudios que hizo la Junta Parroquial, o sea, el BESTRI. De modo que primero determinaron cuáles eran las necesidades más apremiantes de la Iglesia y consiguieron todas las cifras. O sea, es el Consejo Parroquial. ¿Pero de dónde sacaron esas cifras? Debieron haber... ¿Debieron compañías? No sé el nombre de las compañías, debieron haber platicado con tales compañías. Digo, ya no soy miembro del BESTRI, pero ellos hicieron toda la investigación. De hecho, es el presidente que se encuentra y él es el que maneja todas las... Este, todos los... Hay, ahí está el contador, ha venido el arquitecto, ingenieros que han visto las... Lo que más barato nos parece. Porque sí hemos tenido varias personas, ingenieros que han venido, y pues claro, tenemos que ver las personas que nos dan más barato. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no preguntas? Ok, muy bien, concluimos. Muchas gracias. Pásenlo, amigo. Una cosa más es para dar gracias a este equipo de personas, porque a traducir las cosas en español es muy, muy importante para nosotros. La participación de ustedes es muy importante, es en el centro. El centro del éxito de esta campaña. Entonces, me gustaría dar gracias a Mauro, a María, a Itzel y a Alejandra. Un aplauso para mí. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!